¡Hola! Jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Man of Medan capítulo 3, o vídeo número 3, y estamos ya en el barco de nuevo, en el buque de la muerte, y bueno, vamos a ver qué tal. Pido perdón, por cierto, porque las grabaciones que duran más de una hora, empieza la boca a ir un plin más lenta, como medio segundito y tal, así que, bueno, es lo que hay. Vamos a continuar, estamos ahí con el chaval Braz, el de las cafas, el de las cafas que había visto a la tripulación muerta de miedo, y muerta, así que... Ah, sí, y ahora se le habían cerrado las estanterías, estoy prácticamente grabando a continuación de la anterior, justo a continuación, unos minutos después quizás, ¿no? A ver, ahí tenemos un cuadro, quizás sería bueno verlo, ¿o no? Vale, no tenemos nada por ahí. Y... ¿lo ves? Esto no tiene sentido, ¿vale? Estamos escuchando y estamos viendo. Es verdad que el humillo está ahí todo el rato, y eso nos hace pensar, en parte, que puede ser todo un estado mental de locura. ¿Por qué hay gente que nos mata? ¿Por qué no sé qué? Pues porque los demás están locos, nosotros también, y ya está. Algo así como el gas ese de Gotham, ¿no? De Batman, como dije en el capítulo anterior. Pero bueno, esta es Tris, ¿no? Vemos los pies, sabemos que es Tris. Ah, pues no, no es Tris. Es un nota con una pistola, o sea que... Pero parecía que era Tris. Hemos hecho bien entonces, ¿eh? Estaba por no... Por fallar el minijuego, ¿sabes? No tiene sentido esto, eh... También es verdad que hemos entrado y desde el principio estamos empezando a fliparlo muchísimo, ¿sabes? O sea, a nosotros nos afecta más rápido la locura esta que a los otros. Bueno. Yo iría... Yo iría con muchísimo más cuidado, ¿sabes? Ay. Defiende el futuro, empieza ya, en fin. Propagandita. Formulario de solicitud de equipo, descripción de cantidad, una máscara antigas y un filtro. Gasto presupuestado. Sí. Presupuesto por soldado Gordon Young. Denegado. Si este negado motivo, el soldado Young ya ha sacado una máscara de gas. Pues igual se la habría roto, ¿no? O alguien se la quitó. ¿No? No sé. Ahí estamos con el tema de la... De lo del gas. Ok. Quizás pasaron por aquí. No tiene pinta, pero bueno, ¿por ahí arriba se puede ir? Necesito algo para llegar ahí. No sé qué interés tienes tú en... Entrar por ahí. Primero vamos a comprobar. Genial, esto ya es de coña. Sí, es de coña, porque es que se me ha resbalado el dedo y le he dado al triángulo en vez del cuadrado, que es la X que nos ponía ahí. Seré pringado, tío. Estoy empanado, ¿sabes? Estoy jugando ahora con mando. También te digo que no sé luego cómo vas a volver. Y tú tienes la lancha... Tampoco salía luz, ¿sabes? Hay una luz ahí arriba y desde fuera no salía luz. Eso está mal hecho, ¿no? El detalle. Vale antes, piratillas. Vale, otro cuadro por ahí y nada más, ¿no? ¿Y esto? Bueno, a lo de until down, ¿no? Cuando amanezca quizás sobrevivemos. No sé. Nos recojan un helicóptero o algo. O sea, de momento con consejos es que a Brad lo van a acuchillar. El señor de la... Lo ves, se cierra ahí de forma bestia, ¿sabes? Vale, continuamos. No sé, ¿el parón ese? ¿Por qué ha sido? Y aquí aladré... ¿Quién es? O sea... ¿Quién está ahí? ¡Fuera de aquí! Por aquí parece que no hay nada. Bueno, chalecos... Salvavidas que yo personalmente me pondría uno del tirón, ¿sabes? No sé si estarían en buen estado. Pero yo ya me pondría uno del tirón. Por si acaso. ¿Quién sabe? Por si me intentan a puño al aire y me dan ahí. Pues mira, ya me sirve como chaleco... Chaleco antibalas o algo, ¿no? Bajar. Vamos a terminar de ver si hay algo por aquí. Como el señor este colgadete. A ver, amigos. ¿Has visto ya unos cuantos esqueletos, crack? O sea, que no te rayes. Una llave inglesa yo la pillaría y me la guardaría. Me la guardaría del tirón. Vale, parece que... No deberías estar aquí. No deberías estar viendo esto. Y por aquí tenemos algo más. Una especie de disputa. Al oficial de primera fichier. Señor, pidió que se le informara de la situación con la radio. Hemos intentado enviar mensajes en las siguientes horas sin respuesta. 0, 110 horas. Vale. Pudimos captar tráfico de mensajes directos hasta las... Ah, no. Hasta las 140 horas. No, hasta la 1, 40. Que no sé por qué no ponen el... El 2 punto. La verdad. O un punto o algo. Sin embargo, no se han recibido más mensajes entrantes desde esa hora. Cabe la posibilidad de que el equipo de radio esté dañado. Lo estoy investigando y espero poder informar de nuevo a las 3. Soldado Cooper. Ok. Pero es tanto como con la boca abierta, ¿no? En plan... Muertos de terror, realmente. Alex. Julia. Me cago en la hostia. Muy inteligente, ¿eh? Te acojonas y mejor saltar. Se le ha caído la... Absurdo todo, tío. No tiene sentido que este personaje, que es cagado... Salte. Y además que es un tío... Creo que lógico, ¿no? No sé. Pero bueno. ¿No ve los fantasmitas, tío? ¿No ve los fantasmitas, tío? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y tanto que está pasando aquí? Una bala. Una ratilla también. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No, 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 no. No, no, no. Pablo, 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 estás empanado, tío. Yo creo que lo está flipando todo ella, ¿no? Como digo yo. Como digo, Brad obviamente no está ahí. O sea, yo creo que ella está buscando a Brad o ha escuchado hace un momento a Brad y tal. Y lo está flipando, las tres menos diez. Un teatrillo. Está bastante bien, ¿no? Está demasiado bien, ¿sabes? O sea, las velas están en su sitio, las copas también, no hay nada caído. Lo cual es curioso, ¿no? Las velas, de hecho, están encendidas y no están derretidas. La han encendido alguien, ¿no? O eso o son de mentira. Y no tienen pinta de que sea de mentira, ¿no? A ver, el cabale debería reunirse en silencio y no más ni menos de cinco individuos auténticos con una mente y un espíritu férreo. Deberán ser tres mujeres y dos hombres. Vale, esto es algo de algún conjuro o cosas así. No más ni menos de cinco individuos auténticos. ¿Y cuántos somos? Somos cinco, ¿no? A ver, son los dos hermanos, la chica y el hermano, cuatro, y la chica esta, tris. ¿Casualidad? Cinco, justo, ¿eh? Deberán ser tres mujeres y dos hombres. Eso ya no está bien, ¿eh? Primogénitos. Con el rostro oculto por una capucha. Sigilos. Saber que es importante para el hechicero y el bienestar espiritual. Rebaño que antes que el festivalis de Akramaharmani pueda. El ritual de tal, tal, tal se dibujará en el pentáculo y cada miembro deberá situarse en cada uno de los cinco puntos primarios. Ok. Una dama nacida del mar deberá ser colocada inconsciente en el centro del pentáculo y a partir de aquí es cuando los reunidos deben recitar el ensalmo de Soras, espada en mano, con tanta exaltación como sea posible, tal y como está escrito. Perfecto. Los cinco nos alzamos en el punto más lejano, más estamos tan cerca que nos tocamos. Pentagrama, el símbolo de las cinco puntas, gran poder, gira 90 grados a tu, ¿a tu qué? Para trazar el amuleto unicursal, el pentáculo es fe, eración, gira, grados en tu, trazar el, vale, sí, como está manchado en sangre pues no se ve lo importante. Gírate para encarar al norte, exclama con exaltación, que rayada. Extiende la espada y exclama con exaltación el pentáculo de sacrificio, página 34, cada miembro da un paso hacia adentro y luego se detiene en la pose de, no sé qué, ram. Recitada al unisono, ta, 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 solo cuando el ensalto, ta, 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 para liberar al cuerpo de desgracia de su sangre impura. Calavera, daga, sangre, árbol. Calavera, daga, sangre, árbol. El cuerpo deberá ser trasladado a un ataúd de madera maciza, donde tu rebaño puede acceder a la cabeza en cualquier momento, como recordatorio de que el mal puede infectar a los incautos y que el poder de soras puede mantenernos a salvo. Y así el ritual nos deberán espíritus indeseados. El festivalis puede y no hay más, ¿vale? Muy bonito el librito este. Fantástico. El libro es súper manchado, pero la mesa limpia, ¿sabes? Y como digo, son velas, aunque la llama no es que se mueva mucho, ¿no? A ver. Sí, sí, la llama se mueve, con lo cual se supone que es una vela real. Y mira, aquí hay sangre. Pisadas que llevan a esta zona justo en concreto. Vamos, piso. Mantén la cabeza serena. Pero la gente aquí, ¿qué pasa? ¿No piensa las cosas? O sea, alguien ha tenido que encender las velas. Aquí la fuente llena de sangre. Aquí una calavera con el pentagrama este. Que acabamos de leer. Ok. Las calabreas en su sitio, por cierto. Y esto chorreando sangre. Vale. Le falta un poco de... De detalles al agua, ¿no? Las gotas no hacen ondas y todo el rollo, pero bueno. Vale, volvemos. A ver, hija mía, puedes volver. Gracias. Madre mía, qué mal se controla el personaje. De verdad. En Until Dawn también pasaba. Mira que se... Controlaba un poquito así ortopédico, ¿no? Pero bueno. Como veis, la sangre lleva... En pisadas hasta esta zona de aquí. Y aquí se para. Y ya está como si se hubiese ido... No sé. Enfumado o algo. Lo cual no tiene sentido. En fin. Aquí hay algo que no se muy... Bueno, sí. Será para abrir el... La tela. Del teatrillo. Y aquí alguien se está ahogando. Ok. Presagio tal, por la que ya se llama. Vamos a quitarnos de aquí. Ah, vale. Agarramos. Y tatatachán. ¿Qué tenemos aquí? Uh. Sí. La verdad es que sí. Todo lleno de sangre, amiga. Y tú... Te vienes aquí a investigar esto. Aquí hay agua y todo, ¿eh? Ojo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos aquí ahora? ¿Qué coño? ¿Podemos subir por ahí? El de la túnica. Con la... De esto. Este... Este presagio lo habíamos visto. Me va a pegar un barazo. Yo me iría corriendo para atrás, la verdad. A lo mejor no había que matarlo. O sí, no lo sé. Igual hemos matado a... ¿A Brad? No, no creo. No creo. No sé. Es que no estoy entendiendo casi nada, ¿sabes? Siguiendo las 3 menos 10. Es como que hay veces que entiendo algo y luego no entiendo nada. A ver, ahí detrás... Está el señor de la maza. Y aquí esto era el presagio que hemos visto hace un momento, ¿no? Que nos ahogábamos o algo. Pero ¿y esta por qué no espabila? Si simplemente se ha caído. No. 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 No, no, no. Vale. Muy bien. Esto es lo que habíamos visto en el presagio. Ambos tienen reloj o no? ¿Cómo que venga? ¿Qué, qué, qué, qué está pasando? ¿Y el otro? No, no. El cuchillo, ¿lo habéis cogido? Gracias Casi me ahogo Tenemos que huir Sigue por aquí el tío ese Este es el Si no Este es el ciego ¿Lo ves? Yo he visto el cuchillo ¿Me han dado opción para cogerlo o no? ¿Y por qué van dando? O sea, si se los quiere cargar ¿Por qué van dando? Es que no entiendo nada, de verdad O sea, teníamos que haberlo intentado Ahogar, ¿no? Y está muerto entonces Se ha caído y ha muerto Y por eso lo veíamos en forma De fantasma ¿En serio? Es gracioso, de verdad Pero los tíos que has contratado ¿No se están flipando? ¿Ya se rata? No querías gastarte una pasta Y es lo que Es lo que hay Unos tíos que no son demasiado buenos Y que se pasan un poquito ¿Y este? Que si te apetece cortar esto Y largarnos de apoyo Joder Que están muy locos Que nos están persiguiendo Por el barco ¿Pero no te gustaban las tíos de las chicas mucho? A ver, ¿quién es? Y ya está Y ya está Y andamos así de tranquilos En vez de poder correr tranquilamente Exacto, eso sí Estoy contigo La bruma esa Está clarísimo Que nos hace perder la cabeza Pero luego Hay otras cosas Que yo no lo iba a entender Lo... A tomar por culo La huida, ¿eh? Una de las cosas Por ejemplo Y por el que yo he dicho Para o se ahogará Con la chica esta Es Porque creía que eran Los dos El mismo personaje ¿Sabes? ¡Lol! Que no me había fijado Es una réplica De nuestra... De nuestro bote De nuestra lancha Chaval Claro, lo está flipando aquí Ah, por cierto Lo ha tirado A la pared Y ha salido rojo Igual es vino ¿Sabes? A lo mejor es una botella de vino Y simplemente nosotros Que lo estamos flipando Como ya he dicho En contadas ocasiones Misión Hombre al agua Se ha ordenado Detener el barco Y echar ancla Ancla A las 1.28 Fue informado De que un hombre Había caído al agua Asegúranse De informar A todas las unidades Bajo su mando Y de que estén Listadas Para ayudar En la búsqueda Y rescate De la víctima Y sobre todo También para conocer Quién ha sido ¿No? Digo yo No fue un accidente Lo vi saltar William P. Ford Muy bien Entiendo que Joe ¿Vale? El protagonista Del principio Del año 1940 O del que sea Eh Vio al niño Ese Por las historias Que había escuchado ¿No? Imagino División 14ava Todos los oficiales La capitán El capitán Ford Ha ordenado prohibir El consumo de alcohol Durante todo el viaje Si se descubra Un oficial ebrio Se encuentre de servicio O no Será juzgado Por el tribunal Por un tribunal militar Las raciones de alcohol Se entregarán Con posterioridad La guerra Ya se ha acabado Esto es una gilipollez La gente aquí Obviamente enfadada No entiende el por qué Pero Todo es por la locura esta Me está haciendo perder la cabeza Voy a perder la cabeza Debo encontrar al resto No sé qué es Pero me está haciendo perder la cabeza Perder la cabeza Hay que tener muchísimo cuidado Con las acciones Tenemos aquí un candelabro Que Bueno Hay una Una vela solo Que se enciende ahora Si Ahora se enciende Pero hay que estar muy loco Para ver eso Obviamente lo habrá tirado él ¿No? Entiendo La vela ya no está Está caliente No tiene sentido De que esté caliente ¿No? Ahí vemos Al capitán For ¿No? ¿Qué pasaba aquí? Imagino que sí Ahora Bueno No parece de los que predican Con el ejemplo Yo la rompería Y agarraría un Un trozo de cristal Pero bueno Y los restos No ha caído aquí Bueno Para mí que había caído ahí ¿No? Deberían verse los restos En el juego Pero bueno No sé ahora Por qué se acojona Cuando ha estado mirando Todas las demás No Pues ya no Bueno Vale ¿Y cómo coño Abro esta mierda? Debo encontrar algo Complecado Forzar Encontrar algo Para forzarla Pues no sabría yo decir Esto No lo veo yo mucho Pero bueno En fin Tío ¿Cuántas veces Tengo que darle a la A ¿Sabes? Lo que no sé Es por qué Se imagina eso Porque está salidísimo El colega Si no No Le he dado Le he dado Le he dado Que estafa LOL Podría haber muerto Ahí Uy Te prefería De la otra forma Este juego No lo puede jugar Todo el mundo Porque El darle a los botones Hay gente que le cuesta Tela Mira que yo soy malo Pero Hay gente todavía peor En fin Correr Correr A tomar por culo Hombre Yo cerraría las puertas ¿Sabes? Y eso También lo cerraría Por si acaso Pero este Como que Lo de la inteligencia ¿Tiene barba? Venga Dale para arriba Crack Venga compañero No me seas inútil Como las balas Logro desbloqueado Ok A ver A ver cómo Bájate ahí Ahora Yo la agarraba Ahora Que eso no tiene Que pesar mucho Es todo hueso Pero como veis Tiene como barba Igual es el capitán Travesti Tírala Tío Pero tírala Ahora Pégale una patada Yo me acercaba Y le pegaba Bueno no lo sé Porque igual estaba Acojonado Ah Quiere hacer lo de titanic ¿No? Lo de Conflicto Conflicto No estamos en la labor Por hacer conflicto La verdad Pero es que saltar Mira quién es Es que lo de saltar No tenía sentido O sea Porque Estábamos muy altos Como que venga Sigamos Bueno Está claro Que Que están todos locos Ahora hay que tener Mucho cuidado A quién Intentamos matar Y todo el rollo ¿Sabes? Lo que pasa Que realmente Esto El único Que lo sabe Es el rubiales ¿Cómo que cielo Ya no me quieres? Madre mía Que de películas Ha visto el tío este Saltar 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 No sé por qué La derecha La veo bien Uy Eh Que le he dado Venga mujer Levanta Venga Pero por qué No siguen corriendo Lo pillo Al límite Lo pillo al límite ¿No? Ahí te quedas Crack Vamos Busquemos refugio Bueno al menos Los cuatro están aquí Todavía falta Braz Pero Braz Está muerto Se supone ¿No? Que tampoco he visto Bien la muerte Igual sigue vivo Es simplemente Una conmoción O algo Vaya tela Bueno Hora de hablar ¿Estáis bien? Locos Estamos locos Tío Compañero Rubio Subnormal Di algo ¿Sabes? A ver Que nos cuenta ahora El señor de La biblioteca Míralo Ahí está Parece que las cosas Han tomado un cariz Más Espiritual ¿Verdad? No ¿Qué dice? ¿Eres tonto? ¿Tú te estás entrando De algo? ¿Cómo que espiritual? En todo caso De locura La primera baja O sea Ha muerto Braz ¿Alguien ha visto a Braz? ¿Hay forma de saber Qué ocurre? ¿Cómo detenerlo? ¿Y cómo salvar Las vidas De los desafortunados Porizones? La hay Espero Aunque los anteriores Ocupantes Del barco No la descubrieran Muchas muertes En una noche Puedo ayudar Con una pequeña pista No gracias Sin pistas Quizá parezca fácil Descifrar Pero si tú no te has enterado De nada ¿Qué pista me vas a dar? Amigo Puede que esto Signifique algo Que no todo Ni todo el mundo Es exactamente Lo que aparenta A ver Si es útil Pero si eso Ya lo sé Subnormal ¿Sería importante Ver cómo lo están Llevando Estas pobres almas O cómo se puede evitar Otra Tragedia Innecesaria Vamos Hay que seguir Hablaremos pronto Bueno Aquí justo Debería haberlo dejado En el capítulo anterior Pero bueno Sigamos Julia Cubierta De Perete O algo así Mis Instintos fraternales Están desatados A ver Había una Ceremonia Pirada Vamos a decir Eso que es más importante Tiene ceremonia Alguien me vio Un capullo con túnica Que me atacó ¿Qué? ¿Quién te atacó? Un gilipollas con túnica No lo sé Si hay algo que se le da bien ahora Es evitar los conflictos ¿Qué cojones pasa en este barco? Porque hablando en serio Parece que hay algo Algo diabólico Literalmente diabólico En marcha Conservemos la calma Y algo de cordura Al menos ¿Vale? No entiendo nada Lo que he visto Es como si estos soldados Los cadáveres Estuvieran muertos Pero Revivieron Y Eso No suena Tan descabellado Ahora mismo Yo vi algo Una señora ¿Cómo que una señora mayor? Como una puta cabra vieja No es que sea malo Pero se alzó Y se desvaneció Alex no era el único Alex Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El subnormal de Conrad Que es un normal Y se ha enterado de todo Es el único que sabe realmente Lo que está pasando aquí Ha visto que estaba la loca esa Que le perseguía Pero realmente No era una loca Una vieja chalada De ultratumba Era simplemente Flix Con lo cual Él está sabiendo Y además por las notas Que ha leído Si no ¿Para qué sirve leerse las notas? ¿Para el jugador? ¿Y no para los personajes? ¿Y no para desbloquear Nuevos diálogos Que den lugar A que los demás personajes Se enteren de lo que está ocurriendo? Coño Conrad Día a los demás Que Ey Estamos locos Pero eso es por algo de aquí Que nos está perturbando No sé si es la bruma esta O algo Pero Lo que estamos viendo No es lo que parece Ya está Simplemente eso Había Había Cosas Por ahí Que tenían Su cara La cara De Alex Era Era horrible Julia Nunca te haría daño Lo sabes ¿No? No lo sé Pero Tiempo muerto ¿Vale? Este sitio Es demasiada Puta locura Como para hacer Solo eso ¿Me entendéis? Aquí pasa Algo raro ¿Qué cosas Sabemos Sobre las que Estemos de acuerdo? Venga A ver Es un barco fantasma ¿Dónde está el oro? ¿Qué? Es que no es un vasco No No decir nada Porque esta es un normal Perdemos el tiempo Lo que haya que hacer Hagámoslo ya Es hora de salir de aquí Pero vamos a ver No vamos a ninguna parte Sin la tapa Hace falta para arrancar Espera Este barco tendrá una radio Si la encontramos Si la usamos Eso es genial Pero aún funciona Esa es la pregunta ¿Y por qué no pilláis Lo de Lo que hace falta Para ir a vuestro Barquito de mierda? Y ya está Pregunto Es que no tiene sentido Tío Me está jolobando Este juego De verdad Y lo peor Es que tengo Comprada la segunda parte ¿Sabes? Y de momento No me está O sea Me está gustando Pero a la vez no Porque es incoherente No tiene sentido Me están diciendo Que yo decida Pero yo no estoy Decidiéndolo Que yo quiero decir Que es primero Explicar con el Rubiales Explicar bien Lo que está pasando Porque él ya se supone Que lo sabe Porque si yo lo sé Él lo sabe Porque al fin y al cabo Lo hemos Leído todo En cartitas Y demás Pero bueno Uy perdón En fin Para mí No tiene sentido Todo esto Yo lo he dicho Desde el principio O sea La bruma esta Nos está Contagiando Y nos vuelve Locos Ya está No hay más Y la gente Que nos encontramos Son otra gente Que está igual de loca Que a lo mejor Va por nosotros Porque Ya lo he dicho El gas este De Gotan De Batman Es un ejemplo Perfecto Para que me entendáis Aquí El que lo entiende Perfectamente Es el subnormal De Conrad A ver si me aprendo Su nombre Tío Y Conrad No ha dicho nada Es que no ha dicho Nada útil ¿Sabes? Nada Puto útil Nada Pues no lo entiendo Tío Conrad Colega Imbécil Así está huyendo De un bicho Y resulta Que no era un bicho Que era Tris ¿No? O Flis O como cojones Se llame la La capitana Y en cuanto Al loco De Brad Pues sí Ha muerto ¿No? Porque no lo ha confirmado El señor De los libritos Pero Tío En serio Morirá así de triste Tiene una mascarilla Podrá ser Quizás A ver Ay Coño Que tengo que mantener El botón Tío Estaría bien Que no tuviera Que mantener El botón ¿Sabes? A ver Instrucciones De la máscara De gas Asegúrate Siempre De que ¿Por qué Están utilizando Una máscara De gas? Para que no le entre La mierda Esa No pierda Los nervios Mantén la calma Y grita Con claridad De gas 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 Para avisar A quien Esté cerca Contén la respiración Colócate La mascarilla De la Colócate La mochila De la máscara De gas Sujetándola Abajo del brazo Izquierdo Pasa la correa Sobre el hombro Derecho Y enganchala La mochila Bueno en fin Si la máscara No se contrae Podría haber Una foga Reajusta la máscara Para ceñirla Y repite el proceso Hasta que tal Igual todo esto Igual todo esto Nos sirve Para leerlo Y saber Cómo ponernoslo Pero en fin Al menos Él Que es el Que lo ha leído Bueno y ahora ¿Qué? Vamos a hablar Con esta peña Quizás O hay que Se ir por ahí ¿Qué miráis? Pues nada Sigamos Eh Una ayudita Por aquí Quizás Podamos Subir Con esto Súbeme Súbeme Le dice a la chica Está fuerte La chica ¿Eh? Ya estamos Todos Perfecto Lo que no sé Es por qué Se separan Tanto Los otros ¿Sabes? Como que No tiene sentido Pero bueno A ver Tampoco se han separado Mucho en esta ocasión ¿No? Pero el Pero el Pero Conrad Por ejemplo Se alejó De nosotros Antes Ok Cerradito Podemos Pasar Por aquí ¿Seguro? Ah Ahora sí Venga Dale ¿Cuántas pulsaciones Serán? Será más fácil Que pase uno Sujete Desde dentro Y luego ¿Sabes? Digo yo Pero bueno Otro Hay Muerto De miedo Lo cual Es curioso ¿No? Muerto De miedo Imagino Que sería Aden Intentando Ayudarle Y murió De miedo Pero ¿Morir De miedo? Que haya tanta Gente Muriendo De miedo ¿Eso es Posible? Vale Vale El tío Ese Se suicida Pero A nosotros Nos da Igual ¿Encontrasteis la radio? Madre mía No, pero tiene que haber una radio en este barco Tiene que haber una Aquí falla algo Si tu destino es San Francisco Esta ruta es una locura Como si quisieran ocultar su llegada Como el escondite Pero en el mar No se lo cuentes a nadie El logro desbloqueado A ver que tenemos aquí Notas 22 de junio Desviados del rumbo Informe de inundación En la bodega 2 Fuerte impacto de rayos A la deriva de agua Tatatatatata Ok Ya es día de 22 A las 12 A las 007 O sea El día 22 La madrugada Fue Fue donde todos murieron No, no Pero sigue escuchando Comisora numérica 8 Ancho de banda Y damos ayuda Hola Eh ¿Alguien me escucha? Hola Sí Recibido Cambio Joder Los tenemos Si podéis oírnos Estamos en Un viejo carguero Nuestras coordenadas aproximadas son 12 grados 30 minutos sur 151 grados 20 minutos oeste Por favor Venid ya Ayudadnos Repitan Repitan Cambio Estamos En un cajero Abandonado Viejo Y enorme Hola Hola ¿Hay alguien ahí? Por favor Responded Di cambio Amigo Había una sombra ahí Rara No, no Pero a ver Si ha dicho repitan No es que repitas El carguero Repite Los grados De donde estás ¿No? Es que no entiendo yo Hay algunas veces Que yo no entiendo las cosas Te dicen que repitas Y tú que das La información De que estás en un carguero Coño no Da la información De tus coordenadas Quizá podemos restaurar La corriente Hay que poner en marcha La radio Alguien debería quedarse aquí Por si llega algún mensaje Siendo sincero No creo que pueda bajar ahí Tal y como estoy Voy yo Por supuesto Yo también voy ¿Eh? ¿Qué? Julia no No te necesito Puedo cuidarme sola Mejor dos Juntos Pero bueno Si Julia dice que puede sola Es que puede Caso cerrado No me han dado A elegir tampoco En plan No ha muerto ¿No? Espero que no Porque yo no he tenido Nada que No he podido hacer nada Ahí Cubierta inferior Una forma Muy buena de bajar Ya son las cuatro ¿Algún hueso roto? ¿Todo bien? ¿Vais bien por ahí abajo? Estoy bien Bueno ¿Y qué viene ahora? Tenemos que encontrar El generador Si lo ponemos en marcha Encenderemos la radio Estaremos junto a la radio Aquí Eh Ok Hmm Vámonos Hombre sí Por la caída Tiene sentido ¿Eh amigo? A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Charles Anderson ¿Vale? Era nuestro compañero Entonces Exacto ¿10 días? ¿10 días? Menuda pelea sería Vale Ahora entendemos Por qué el nota Le pegó un puñetazo A Joey Y era porque Estaba borracho Y estaba eso prohibido Y por eso Lo de los 10 días Más dureza Por estar borracho Eh Informe del responsable médico Minutos del reencuente Del encuentro Entre el científico X Y tatatata Ciertas agencias Agentes químicos biológicos Para la guerra La actividad limitada Por el protocolo Ginebra Y ciertos experimentos No hemos podido Describe una investigación Durante tal Para probar los efectos De humanos En una estructura De cristal Molecular Alucinógena Llamada Oro Manchu O sea que El oro Manchu Resulta que es Una droga O una O un cristal Molecular Alucinógeno La munición Química Batalla Era incluso Una menor Superfície Tatatata Con mis entes Los sujetos veían Y oían cosas Que no estaban ahí Incluso El peligro es múltiple La intensidad Bla bla Ok Pues amigo Alex Ya sabes De que va todo esto El oro Manchu Resulta que es Simplemente Un gas Que se le pone Dentro de las balas O dentro de lo que sea Y que Vuelve loco a la peña Ya está Tal cual A ver Tenemos por aquí Lunes Había un Joe En la enfermería Pues ese era Joe El que a mi me parecía Y que a este Le tocó la cara ¿Sabes? Hurto Un día en el calaboso Se encontraron Pequeños objetos personales De un superior En su taquilla Tatat Vale si Esto ya Esto lo leímos De hecho esto lo leímos Aquí es donde estaba Encerrado Charles Ah Y la caja fuerte Ahora está abierta ¿Os acordáis? En el primer capítulo Que dije Que la caja fuerte Estaba cerrada Y que a lo mejor Teníamos que pillar Una gran llave Porque tenía Bueno El diente parecía enorme Vale Bueno Lo dicho que esto Ya lo hemos leído El señoresero Sigue igual de limpio Eso sí El teléfono Esta vez Está como descolgado ¿No? Creo que antes No estaba descolgado Y como digo Sí Esta era la zona Vale Esto no lo conocemos Un poquito Y habrá que continuar Por aquí Por aquí es por donde Vino Joe ¿No? Hasta llegar a Charles Creo Más cartitas A ver que tenemos Por aquí Hombre del paciente John Patterson Historial del caso Diagnóstico Neurosis leve Incapacidad No es resultado De su propia conducta Y sucedió En acto de servicio ¿Existía antes de alistarse? No Condición actual Apto para el servicio Vale Duración probable Temporal Recomendación Que se lo observe atentamente Y vuelva a revisión médica En una semana Los hechos son los siguientes Vi al soldado Patterson Hoy cuando vino A la enfermería Durante la visita Puede observar Claros signos De angustia Que encajan Con las señales De histeria Histeria Que noté En el mismo soldado Durante su turno De vigilancia A comienzos de esta semana Le pedí a Patterson Que viniera a verme Hoy Pues sospecho Que la histeria Viene acompañada De recuerdos Vívidos Y perturbadores En ocasiones previas Ha sido capaz De continuar Con sus obligaciones Ya que los síntomas Parecían calmarse Tras el turno De vigilancia Parece que de día Pasa todo este efecto Quizás sea No sé La vitamina D Asegura Que son síntomas Poco corrientes Para él Es un hombre fuerte Y joven De 25 años Que goza De una buena salud Sin ninguna afección Y con una carrera Militar ejemplar Fue capaz De calmarse Durante el curso De la sesión Y las pruebas Para el habla Reacciones Memoria Y toma de decisiones Dieron resultados Normales Claro caso De fatiga militar Ok Vaya Dios Otro durmiendo En horas De trabajo Gente Pero bueno Esto visto Ey Aquí hay una fotillo Uh Este tiene que ser El hijo de Joe Imagino Para papi Vuelve pronto Y papi Joe Pues Vio al chaval Este Imagino Que era su hijo Como digo Y por eso Yo no dispare Bueno Yo no dispare Porque como no sabía Que cojones No tenía sentido Lo que no tiene sentido Es que Un niño Chico Nos matara Porque Si en verdad Si en verdad Fue otro soldado El que nos mató Que sería Lo lógico Pues Tendría El cuerpo Grande De un adulto Lógicamente No de un niño Pero bueno Pero bueno Aquí abajo La sala de máquinas Buen sitio Para un generador Verdad Veamos También es verdad Que Conrad Vio a A Tris A Tris No a A Flick ¿Cómo? A Fliss Perdón A Fliss Como una vieja loca Que además Se arrastraba Con lo cual Bueno Puede ser normal Que Que yo hubiese A A un niño En vez de a un hombre No Hola Creo que lo veo Claro Por primera vez En mucho tiempo Nada se me ha echado En cima Vale Este barco Transportaba El oro mancho Bien Ok Anda Eso sea El oro mancho Y tal vez Lo estemos respirando Y es lo que nos está Jodiendo la cabeza He visto Muchas movidas Difíciles de creer Dice bien En no creerlas Eran alucinaciones Supongo que tiene sentido Algo tenía A la tripulación Acojonada Se Todos empezaron A ver cosas Loquísimas Y creyeron Que era real ¿Podría tener Algo que ver Con el avión Estrellado? Podría Dispararon Joder Vale Sigamos Dispararon Por miedo O algo Yo que sé El caso Es que Eso Que ha contado Aquí Alex Lo tendría Que haber contado Antes Conrad ¿Sabes? Es el tema Igual no así De específico Con el tema Del oro manchú Porque el oro manchú Lo ha leído Él No conrad Pero Pero coño Si ha leído Otras cosas Conrad Pues depende De la fecha Amigo Depende De la fecha Estamos Dando Vuelta En el círculo ¿O qué es esto? Oye Mira esto El recirculador Lo traerían los pescadores De Duke ¿Crees que funciona? Pues Le quedarán Unos minutos De aire ¿Nos lo llevamos? Solo nos retrasaría No Deberíamos cogerlo Hay zonas Del barco Inundadas Eso pienso Sobre todo Por si se cae algo Ok nós De la fecha Oye C Board De la fecha Quoi No Je te l'en prie Non Je t'ai dit De la fermer Sal lenteur Verne ta gueule de merde Tu dis n'importe quoi Tout ce que tu racontes C'est des conneries Alors Verne ta Ça gueule De merde Êcoute Pero a ver, a ver, porque entonces le quitan a... Y ahora se lo lleva. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay suficiente para todos, más que suficiente. Y estamos juntos en esto, ¿no? ¿No queréis dejarme de la... Si no conseguís todo el oro. ¿Me abandonáis aquí para morir? Pero vamos a ver Pero y el hombre por qué O sea Sois inútiles O sea, dejas empujando a la chica Que se supone que es más débil Y No, no No, así no He dicho que no cambiéis Se va a suicidar, ¿no? No tenemos nada contra ti Solo queremos escapar Por favor Lo siento Si la habéis respirado No tenéis derecho a opinar No hay elección Ah, otra vez no Todo vuelve a cambiar ¿Qué? ¿Qué ha cambiado? Que lo está flipando otra vez No voy a decir nada, chaval La tenemos dentro Está dentro de nosotros Por favor, tranquilízate Barra Barra Está en uno De nosotros Baja el arma Ya ¿Por qué haces eso? Decírmelo ¿Qué tengo que hacer? Habéis respirado la niebla ¿Qué está pasando? No voy a decir nada No voy a decir nada ¿Habéis respirado la puta niebla? ¡Desídmelo! No No Aguantamos la respiración No tenemos la niebla dentro En serio Ya sé que sois buceadores Pero ¿Tú crees que me voy a tragar eso? Llevamos activoras ¿Habéis estado agotando la respiración? ¿La estáis agotando ahora? Dios La tengo Tengo una niebla adentro La tengo dentro La sentó removiéndose ahí Me está cambiando ¿Te puedes pegar ya un tiro, crack? Por dentro No, Dios No tienes niebla adentro, lo sé ¿Por qué pone bien? ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no le dices que sí? Dile que sí Que la estoy viendo dentro de él Es que no había ninguna Mira, una bala menos ¿Cómo que ni se te ocurra, tío? Que se suicide Genial Lo que sé es que ahora tenemos una bala menos Podría haberle dicho Sí, la tienes dentro, amigo ¿Cuántas balas hay? Menos de 11, imagino, ¿no? Pero amigo, coge la pistola ¿Eres imbécil o qué pasa? Es tonto ¿Por qué no agarra la pistola, crack? Genial Simplemente genial Y la pistola no la has cogido O sea Hay un puto loco De dos metros Con un martillo Zumbao Es que no tiene sentido, ¿sabes? Son cosas que yo no le encuentro sentido A este juego, tío Este es tonto, también te digo, ¿eh? ¿Hay algún herido? Mierda Me toca bajar Yo no bajaría Hay que asegurarse de que están bien Mierda Vale, ¿qué hacemos? No bajar Yo los buscaré Tiene que haber un plan mejor Soy mayorcito Yo la he cagado Yo la arreglo Ten mucho cuidado ¿Vale? Muy bien A ver, lógicamente aquí El que tiene que decidir eso Sería el personaje que no sabe nada Si yo decidiera Decidiría que no Pero porque yo ya sé lo que ha pasado Lo cual sería injusto ¿Sabes? Lo que no sé Es porque siempre tenemos que ir Putamente andando Y no podemos correr En algún momento Y el ir andando rápido La diferencia es mínima ¿Sabes? Ah, vale Creía que eran unas escaleras En el cuidado con este Que no tiene zapatillas Ni linterna Ni nada Además, lo que yo no sé Es que A ver Es que este tío es tonto Es que este tío es tonto Es que No lo entiendo Si este tío Sabe perfectamente Que el gas Le está volviendo loco O que algo ¿Vale? Aunque no sea el gas Algo le está volviendo loco Coño Quédate Con la fulana esta De la capitana La La Como se llame Porque no me acuerdo Nunca del nombre Tío Fliss Con F Joder De furfia En fin Da igual El caso es ¿Por qué no te quedas Con Fliss Y ya está tío? ¿Por qué? ¿Por qué no te quedas? Si sois dos Y uno se vuelve Májareta El otro Lo puede más o menos salvar Si aquí te vuelves Májareta A ver quién te salva De hecho Lo más Porque este no lo sabe Pero Está el loco Con el martillo Otra nota más Por aquí A todos los oficiales De campo La magnitud De las misiones De búsqueda Y rescate En el área Ha dado Mejor resultado De lo esperado Por desgracia Ahora hay escasez De autoaúdes De adultos Si encontráis Los restos De cualquier desaparecido De la planta De depuración De aguas Quizá tengáis Que usar Los ataúdes Pequeños Ya entendemos El ataúd De ese pequeño Que había Me imagino Que será Hawking Apenas quedaba Nada del pobre Diablo Sé que no es lo ideal Pero tendrá un funeral En condiciones De momento Es todo lo que podemos Hacer Bla 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 De esta forma Tampoco sepa Que coño leo Porque aunque haya Una nota Diciendo El gas Es veneno Y es locura Este como que No se entera De nada O sea Se entera Pero Pero a la vez Como que no ¿Lo ves? Bien Sabe Que es El gas O sabe Que hay algo Que lo vuelve loco Pero no lo comenta Con nadie Entonces No sé Este tío Ya estaría muerto Si hubiese saltado ¿Sabes? Lo que pasa Que tengo Que ver yo bien Como ha muerto Braz Porque no sé Muy bien Por qué murió O sea De caída Pero no sé Por qué saltó Está bien Que no ponga Ahora los subtítulos Porque no sabemos Lo que está diciendo Al menos Conrad No lo sabe Ahí están Las tres cajas Estas chungas Claro Vale Ojo Cuidado Porque tienen La mano El Pablo Atento No, no Retroceder No, no, no Deberíamos haber atacado Ataca 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 Pero déjame atacar Ahora Coño A tomar Por culo Todo mal Todo mal Todo mal Y ahora Si le atacas Al límite Ven Y esta Ese es El oro Pero y esta ¿Qué hace? Pero hijo mío Tira para atrás Al límite Siempre Toma Pero huye Subnormal Puerta 2 Ok Está en la puerta Correcta Gira la palanca Ahí O sea ¿Cómo que aún no? O sea Porque tiene que huir ¿No? Lógicamente Atrás hay un espíritu O algo Pero tú eres tonta Que no me da tiempo Tío De la Injusto Injusto Si no me da tiempo No me da tiempo De la mierda Esa Tío Es injusto Es que Es una mierda El juego Es una mierda No solo fallos Argumentales Los fallos De decisión Sino encima También tienes que ser La leche Toqueteando el puto botón Joder Venga hombre Venga hombre Venga hombre Chaval Además El chisme Se ha quedado dentro ¿No? Pero hija mía Rompe el cristal Entra Por ahí Coge la cosa Y salte Ah no Que hay una puerta Ahora me entero Que hay una puta puerta Por ahí Y ahora esta A lo mejor Lo flipa Viendo Cosas raras Pero espero que no Absurdo Tío Absurdo Bueno el de la maza Está muerto Así que guay Son las cuatro y pico ¿No? O sea que queda Realmente unas dos horas Para amanecer O menos Dependiendo De donde esté el barco Pero Y ahí está Este muerto O sea son dos muertos ¿No? Porque ese se supone Que está muerto Pero hijo mío Eres un normal Pero No sé Dale la vuelta Mira a ver si Simplemente es una Leche que se ha pegado Y no está muerto No sé Las constantes vitales A ver si tiene Algo de pulso Yo que sé En fin Aquí es que Esto está genial Eso sí Te arrodillas Enfrente de él No, no, no Y ya está Mira ya es de día Y ahora ¿Qué? Este está flipándolo ¿No? Ah no Que termina aquí El juego Ya termina Dios Pues vaya Vaya mierda La verdad Porque me ha costado Baratillo Tenéis el link Abajo en la descripción Por si queréis Comprar el juego Aunque ya creo Que no merece Mucho la pena Aunque Podéis Que es lo bueno Que tiene este juego En parte El rejugarlo Y el Hacer diferentes Opciones Y demás Si no hubiésemos pillado Imagino El El motorcito Ese extraño Hubiese venido Un helicóptero ¿No? Han sobrevido Dos chicas Y el Chico O sea Que la parejita Están vivos Y la capitana También Te juro que estoy Diciendo Todo lo que sé No vi a Brad Solo había Un tío loco Encapuchado Ya está Es un capullo Coni no es malo A pesar De las gilipolleces Que hacía No tenía maldad No era más Que un niño Grande Solo quería De reír A la gente Aquí Hostia Lo ha visto Partió por la mitad ¿Sabes? Trauma 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 Vale Por un momento Creía que continuaba Pero ya veo que no ¿No? No sé Igual seguían locos ¿Sabes? Y este ojo Ojo que está vivo Espérate que está vivo Molaría mucho Que siguiese vivo Pero no Simplemente es una Presentación Por así decirlo De los muertos Pero molaría mucho Que Brad ahora mismo Se despertara Y dijera Mierda Estoy solo ¿Sabes? Pues ahí tenemos El videojuego Man of Miran Un juego que visualmente Está bien Que el doblaje Diría que también está bien La presentación del juego Por así decirlo También está bien Pero que luego Tenemos decisiones Que son Absurdas Primero Se sabe desde el principio Lo de la mierda Del gas El Que ha muerto Al fin de la partida Se acabó Al menos por ahora Siempre se puede volver a intentar A ver si hay más suerte La próxima vez No ha estado mal Unos vivos Otros muertos ¿De quién será la culpa? Del juego Lógicamente Supongo que Cuando cae el telón O estás preparado O no lo estás Lo importante son las decisiones Tomadas con prisa En estado de pánico Con el corazón Y no con la cabeza O viceversa A menudo Esas decisiones Tardarán en revelar Sus consecuencias Pero tendrán consecuencias Siempre hay consecuencias Sí, sí Arrima, arrima Arrima y vete a cagar Anda Qué partida Quizás en Little Hope O en otro lugar Pero seguro Que nos volveremos a ver Little Hope Inevitable Little Hope Que es como se va a llamar La segunda parte Que por cierto Sale dentro de poco Y que lo veréis aquí En el canal En directo Y que me cago en todo A ver Voy a quitar esto Que me salta el copino O igual no lo puedo quitar ¿Puedo quitarlo? Por fa ¿Puedo? ¿O no puedo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Puedo? Gracias Gracias Vale Ah, que este está vivo Le han metido una puñada Pero sigue vivo Ah, ahora sí ha llegado el El helicóptero Y todos estos se van a volver locos ¿No? Porque no tienen ninguna máscara de gas Ni nada O sea que De repente esto nos envió un mensaje De su pueblo Parece que es un barco fantasma Aunque no sé Porque ahora la bromilla Como que no hay ¿No? Eh ¿Qué pasa aquí? Está ahí el de esto cerrado No sé si lo abrirán Imagino que no No sé muy bien Por qué se han trabajado Hacer todo esto Y se carga dos Muy bien A tu bola Logro desbloqueado Eh El nota sigue vivo Vale Este es el juego Que veremos Gente Little Hope Tenemos ahí el trailer Bienvenidos a Little Hope 2020 Ya Sí Finales de octubre Vale A ver si puedo dar mi opinión Sobre el juego El juego está bien Está bien Pero a la vez Está mal ¿Por qué? Perdonad que La boca No vaya con el audio Porque grabando ya tanto tiempo Una hora Veintiséis minutos Esto se desincroniza un poquito Pero bueno Solo escucharme ¿No? Hay decisiones Que te dicen No pulsa rápido X T, 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 t Pero tú no tienes la velocidad Para pulsarlo Por ejemplo Entonces se te muere Un personaje por la cara Otro como Brad El negro de las gafas Ha muerto Porque ha saltado No sé muy bien Porque ha saltado No sé si ha sido Decisión mía o no Pero luego estaba El rubio que ha muerto Cortado por la mitad Ese Por ejemplo Sabía lo que estaba ocurriendo Y no se lo ha contado A los demás ¿Entendéis? Entonces es el tema Hay cosas que yo no entiendo Hay cosas que por ejemplo En algunos momentos Me faltan decisiones Decisiones como que está en nota Con la pistolita Todo loco Todo enfermito Diciendo Vosotros habéis respirado Yo he respirado Yo creo que he respirado Esto es un vado Yo creo que he respirado Me voy a suicidar Y tú La opción que tienes Para decirle es No tranquilo Tranquilo O otra cosa Pero no el decirle Si, si Has respirado Yo te he visto Que has respirado O algo así Que podría haberle dicho Para que se pegara Un tiro del tirón Y no lo haces Y luego además No pillas el cuchillo O sea El cuchillo Se te ha caído Y lo pilla El negro este Medio ciego Y luego El tema de la De la pistola Tampoco la agarras Ah no A lo mejor es que Miró el cargador Y no tenía balas Venga hombre Aún así tío Agarra la pistola Que tienes un puto arma Y al menos tío Si apuntas a alguien El otro se acojona Digo yo Si el otro no tiene nada El otro se acojona Y se retira Digo yo Pero bueno Por otra parte Que más Ah si El puto chino loco Que acabamos de ver Al final A este le han metido Un 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 cuchillazo En el abdomen Que debería haber muerto Sabes Debería haber muerto Y sigue vivo Y no solo sigue vivo Sino que tiene la fuerza De pegar Y hacer así Con el cuerpo Para pegarle Y Y reventar A dos guardias Sabes O sea Hola No entiendo Sabes No entiendo Es para mi Ilógico Hay Si repasamos Para mi O sea Si repasamos El juego Y tal Es ilógico Y luego Está la forma De jugar Al videojuego Porque yo Soy el espectador Pero también A la vez Soy la persona Que controla A los diferentes Personajes Los diferentes Personajes Que según el juego Te dicen Oh pues mira Este es Temeroso Este es sincero Esta es egoísta Esta es Yo que sé Líder Lo que sea Vale Pero luego Juego yo Y yo Aparte De que veo Lo que está Ocurriendo Y lo que les Ocurre a los demás Esas decisiones Van a influir En los personajes Que esos personajes No deberían Conocer algo Que yo ya Si conozco Sabes Estoy Traspasando Mi conocimiento A unos personajes Por ejemplo No sé Tío No sé jugar A este juego Me gustó Muchísimo Pero muchísimo Más El Until Dawn La verdad Este Bueno Primero que este Es mucho más corto Y que Es bastante más flojillo O sea De sobra ¿No? Pero bueno En cuanto a decisiones Tampoco creo que haya Mucha variedad ¿No? No sé Muy lineal También Bueno a ver Lineal Es que tampoco Se podía Hacer mucho En parte Pero No sé Hay situaciones Que uno está cagado Y en vez de ponerse a correr Se pone a andar normal Es que No sé Es como que no me Hay Incoherencias Que me transmiten los juegos ¿Sabes? Entonces eso me saca De este entorno Y luego los sustos Que a mí Yo cuando me he asustado aquí No me he asustado ni una vez Así que No sé En Minecraft Como digo Me aparece un creeper Por la espalda Y me acojono mucho más Porque no me lo espero Aquí es verdad No me espero un sonido Así ¡Pum! Ni tampoco me espero Una Una calavera Cayendo o algo así Pero como No tiene sentido Tampoco es que me asuste Mucho ¿Sabes? En cambio En otra cosa Que si tenga sentido O lo que sea Pues sí que me puede asustar Porque Puede ocurrir Pero no me lo espero En cambio Que aparezca una calavera Ahora mismo en la pantalla Pues Digo ¿Qué coño? ¿Para qué aparece esto ahora? ¿Qué sentido tiene? No sé qué No sé cuánto Pero bueno No sé a vosotros Que os habrá parecido No acostumbro a grabar Mi careto Pero bueno Lo más seguro Es que Veréis en directo Si queréis Little Hop Aquí en el canal Y bueno Pues no sé Igual aquí Será en Twitch Y no en Youtube Pero ya lo veremos ¿Vale? Lo iré informando Y tal Aquí en la parte de comunidad Del canal Que por cierto Podéis suscribiros Podéis comprar este juego U otros Muy baratos En el link De abajo En la descripción Y nada Muchísimas gracias Por acompañarme En esta aventurilla Pronto El segundo capítulo En nada Dentro de dos días Tres días Y un día Quizás Mañana No lo sé Y nada Lo dicho Gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Un momentito A lo mejor Tenemos aquí La posibilidad De ver algo Colecciones A ver Esto que son Simplemente Ah vale Los cuadros Que hemos visto ¿No? Pues que guay ¿No? Guau Aquí esto que es Uno dos Secretos Vale Bueno Como veis Al final A la peña Que le gusta esto Mucho 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 Lo jugará Hasta el final Until Dawn Tenía un montonazo De cosas diferentes Aunque pareciera Que no Pero no sé Mira aquí tenemos Esto por ejemplo Cadáveres cuyos rostros Quedaron petrificados Con tal O sea Hay demasiados cadáveres Que murieron De miedo ¿Sabes? Y para mí Eso tampoco No sé Yo no lo veo Muy creíble De morir Con miedo ¿No? Sobre todo siendo soldados Se supone Y tal Que están un poco más No acostumbrados Pero sí Elegir escena A mí me gustó mucho Lo de El mercado chino La verdad Duró media horita Y me gustó bastante Porque estaba como Recopilando muchas pistas Luego el duque Pecio Inmersión Hasta intrusos Me aburrió un poquillo Luego historia de fantasma Tal, tal, tal Bueno, un poco entretenido Más entretenido Al menos Ya luego aquí Fue el capítulo 2 ¿No? Esto, por ejemplo Tampoco tenía sentido De que las velas Estuvieran encendidas Todas igual Y que no estén movidas Por el tema del mar Y todo tan limpio Y no sé Es que son cosas ¿Entendéis? Que no me encajaban Las velas Porque si están Prendidas Pero claro A lo mejor Es una alucinación De ellas ¿Quién sabe? ¿No? Pero no sé Tío Ya eso En fin Lo dicho Que muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Adiós Adiós